Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Cervato, soy director del cortometraje Iginio, que realizamos junto a Constanza Pacián y a un grupo de amigos y colegas de Puerto Iguazú. Lo realizamos en el 2019, en el último año de la Tecnicatura en Medios Audiovisuales y Fotografía de la Universidad Nacional de Misiones y desde entonces hemos estado atravesados por la pandemia y también trabajando en el proceso de postproducción. Así que muy contentos de que haya llegado el momento de poder presentarlo y compartirlo con las audiencias y bueno, de que podamos haber cerrado esta etapa para visibilizar el trabajo. Así que muy contentos de poder participar en el festival y muy agradecidos también.